La Bota Picura Esta noche, esta noche que suena el tribal Bailar en los antros es la nueva onda La pista se llena y dando la vuelta con chicas O solo así es que se baile el tribal Súbele DJ, que no pare de bailar Súbele DJ, esto acaba de iniciar Súbele DJ, todo el mundo a gozar Súbele DJ, que ya llegó el tribal Y suélele fuerte pariente, seguro Me pongo mis botas, me voy al rodeo Me llevo a mi morra de paz, una chela Seguro que hoy gano el concurso del baile tribal Llego a la ralea tocando este ritmo Que a todos contagia y baila la raza De la nueva era que lleva por nombre tribal Súbele DJ, que no pare de bailar Súbele DJ, esto acaba de iniciar Súbele DJ, todo el mundo a gozar Súbele DJ, que ya llegó el tribal Súbele DJ, que no pare de bailar Súbele DJ, esto acaba de iniciar Súbele DJ, todo el mundo a gozar Súbele DJ, que ya llegó el tribal Súbele DJ, que no pare de bailar Súbele DJ, esto acaba de iniciar Súbele DJ, todo el mundo a gozar Súbele DJ, que ya llegó el tribal Súbele DJ, que ya llegó el tribal Súbele DJ, esto acaba de iniciar Súbele DJ, todo el mundo a gozar Súbele DJ, que ya llegó el tribal 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 Súbele DJ, que ya llegó el tribal